Hace un tiempo ya, como en el país, Viedma viene azotado por una gran cantidad de hechos delictivos, algunos violentos, y hay un reclamo por parte de... Yo digo todas las sociedades, pero en este caso voy a apuntar a Viedma, porque en definitiva es de ahí donde ha nacido una especie de proyecto por parte del Intendente Pedro Pesati, en el cual conformó el área de seguridad y además recomendó que todo lo que se pueda trabajar en esa área sea utilizado por quien corresponde, que es el gobierno provincial. En ese momento eso no cayó bien. Cuando nosotros quisimos hablar con la gente de seguridad de la provincia, prefirieron no, digamos, hacerlo, hacer un silencio de radio, porque ya no es la primera vez que cuando tienen algún tipo de diferencia con el Intendente Pesati o con la gestión del Intendente Pesati, prefieren no charlar. Esto ya había pasado cuando fue la discusión de E.P.A. a Guarrionegrina, con el tema de los desbordes. Como son del mismo partido, tienen esta situación de pelearse un día y el otro día dicen que mejor paremos la moto porque esto no conviene. Bueno, ayer avanzando en este proyecto de seguridad se informó que el Intendente comenzó a trabajar junto con el titular de gabinete, Marcos Castro, con la posibilidad de conformar un foro comunitario de seguridad en Viedma. O sea, sería gente de la comunidad que estaría aportando lo suyo, ideas, comentarios, problemáticas, para lo cual debe ser trasladado luego, porque cuando uno quiere trabajar en seguridad o inseguridad, cuando uno quiere prevenir la inseguridad, se supone que tiene que estar un poco más preparado que el común de la gente. Para eso se conforman técnicos y especialistas. Pero bueno, para conocer un poco al respecto, vamos a hablar de esto. Hice toda la previa para que conozca lo que más o menos vengo pensando y vengo manejando en lo personal para generar la charla. Por eso estamos con el jefe de gabinete del municipio de Viedma, Marcos Castro, ya en línea telefónica. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Pablo Ferco lo saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Buen día, un saludo grande para vos, todo tu equipo y para la audiencia particular. Bien, bueno. Yo no te escucho del todo bien, pero vos escuchaste la previa que había hecho. Sí, sí, te escuché, te escuché. Estoy caminando, quizás por eso no se escucha muy bien, pero ahora seguramente en 5 minutos ya estoy en el momento dado, así que se aclarará. Bien, bien. Me interesaba saber si se había escuchado la previa porque te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la idea del Intendente Pedro Pesati en la conformación de este foro? Y sobre todo, después de notar que se quitaron las aguas un poco en relación con la queja, porque no deja de ser una queja del gobierno provincial, ¿qué es todo lo que se pretende trabajar, Marcos? Mirá, consecuencia del momento, no hace mucho tiempo que el Intendente le encomienda al subsecretario de Protección Ciudadana, todo un abordaje integral de la cuestión de seguridad a través de la elaboración de un informe, tuvimos en el día de ayer los primeros documentos del informe preliminar, llámese, de ese trabajo que está llevando adelante José Flores y nos parece que tenemos elementos importantes en relación a las reuniones que se fueron teniendo, a los informes que se fueron gestionando, que nos permiten ir en busca de una herramienta, de un alcance municipal, con una estrategia municipal, que permita, obviamente, ponerla a disposición de quienes están empoderados en materia constitucional, en materia legislativa, en la persecución del delito, en la investigación y demás. En ese marco nos parecía que la creación de mujeres, todo lo que significa, la moderación de ese espacio, y a tratar de garantizar que sea un espacio de construcción, no un espacio catártico, un espacio donde la gente no se escucha, la gente solamente se queja y se nos al respecto, y nos parece que el foro nos puede llegar a garantizar esa herramienta que, con el paso del tiempo, en tanto y en cuanto vaya madurando, puede llegar a desarrollar una política pública municipal en la materia de seguridad que tanto la comunidad nos da. Entonces, a diferencia de lo que nos pasaba algunos meses atrás, hoy vemos algún terreno fértil que nos permita avanzar en ese espacio. Entonces, en el día de ayer, en un análisis integral de todas las cuestiones vinculadas a la justicia federal, vinculadas también a cuestiones propias e internas, nos parecía que estamos con voluntad y con elementos que nos permiten ir en la búsqueda de esta herramienta, sabiendo muy bien de que hay cuestiones que no nos corresponden, no somos competentes en algunas materias, pero sí queremos colaborar activamente en el diseño de esta herramienta, que sea una herramienta con un grado de eficacia importante a la que nos viene planteando en muchas oportunidades. Ese es el espíritu de lo que el intendente me encomendó y de eso estamos trabajando. Bien. Marcos, a ver, hay de este tiempo y este proceso que venimos llevando nosotros adelante como medio, que tiene que ver con la difusión de esta problemática, del hecho de inseguridad, y hablando con los diferentes protagonistas, ya sea desde una víctima, como así también, por ejemplo, la gente de la policía, luego la gente de la CNAF cuando se trata de menores, hay casi un denominador, no se está muy de acuerdo con el trabajo de la justicia. Y ustedes ayer, dentro de este comunicado, dicen que les preocupa que Viedma, por ejemplo, le están faltando fiscales y jueces federales, y la realidad que ahí mella la posibilidad de que están buscando trabajo para alguien. Por eso te lo pregunto, porque uno de los temas centrales que venimos abordando es la falta de resolución favorable a lo que uno pretende por parte de la justicia, y no estoy hablando de la federal. Sé que ustedes apuntaron a los hechos que tienen que ver con la droga, por supuesto, con los traficantes, y es un delito federal. Pero me parece que el vecino de Viedma está pidiendo el día a día, más con la justicia provincial está el tema. Sí, bueno, depende el análisis que hagamos en relación a la conflictividad y a qué tipo de delito hoy son los que quizás más daño le están haciendo a la sociedad. Ahora, obviamente que el esquema delictual tiene un comportamiento muy diverso, pero sabemos que gran parte hoy de la conflictividad mayor y algunas cuestiones que uno va observando en este informe, que yo estoy volviendo al origen de la charla, en esta información que fuimos recabando, el crimen organizado es una cuestión a abordar. Obviamente los delitos federales tienen un abordaje en la persecución del delito totalmente distinta, tienen una estructura propia, y lo que analizamos recién con el intendente era cómo en la actualidad está la situación en este sentido, con una necesidad importante de lograr esa estabilidad en la institucionalidad, en la cotija federal. Hoy está llevándose adelante, tengo entendido, un proceso de selección de un fiscal federal, un juez federal que está subrobando y que atiende en Roca, no tenemos juez federal en la ciudad de Viedma, con asiento propio acá, y que tenga una permanente presencia acá. Entonces eso también nos parece, dentro de todo el análisis integral, porque no quiero quedarme solamente en eso, quiero evitar entrar en un reduccionismo, todo lo contrario de lo que estamos planteando nosotros. Obviamente hay cuestiones que le competen a la justicia provincial, y hay cuestiones que le competen a la justicia federal. Y también hay cuestiones que también son contravenciones. De hecho nosotros también estamos atravesando un proceso de mejora institucional, porque estamos abriendo ya, está próximo a cerrar el concurso para juez de falta, y con el secretario de Trado también, que también es abordaje de alguna cierta conflictividad. Todos con distintas escales, con distintas consecuencias en la sociedad. Yo entiendo lo que planteás y coincido con esa cuestión también. Lo que pasa es que, cuando nosotros queremos ver toda la situación que está pasando en la ciudad de Viedma, donde conviven distintas fuerzas de seguridad a nivel nacional, donde tenemos un servicio penitenciario federal, donde somos la ciudad capital, y tenemos algunas particularidades que otras ciudades quizás no tienen. Entonces, en esa abordaje integral, apuntamos en algún momento a la cuestión de la justicia federal, pero sin ánimo de quedarnos solamente en esa situación. Y esto con el planteo que me encomienda el Intendente, de empezar a trabajar la generación y la formulación de una política pública municipal, que puede llegar a ser el comienzo a través de este espacio, que nos lleve a otra cuestión y a cada un debate provincial y nacional en relación al funcionamiento de la autonomía municipal. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Frente, en la ciudad de Patagones, tenemos un sistema totalmente distinto en materia de abordaje en relación a la seguridad ciudadana. Los municipios tienen otras realidades y tienen otras competencias a las que tenemos nosotros. Bueno, quizás... ¿Me lo decís por la policía comunal? Marcos, ¿me lo decís esto por la policía comunal? Por ejemplo, Patagones tiene una policía comunal, que después habría que ver si es eficiente o no es eficiente, si es eficaz o no en su tarea, no lo conozco pormenorizadamente, pero capaz que también en algún momento esto nos puede llevar a un debate mucho más profundo. Lo que nosotros pretendemos ahora es tratar de colaborar y generar un espacio que nos permita discutir realmente sobre la materia, que no sean espacios, como lo dije, en algún momento catártico, donde nos juntemos solamente para criticarnos, para ponerle foco en lo que no se hace y solamente sean espacios de mucho debate y de poca construcción. Nuestro objetivo es lograr esa construcción. Entonces, todo es un desafío que tenemos por delante. Y de nosotros dependerá, y de quienes se integren en estos espacios también, tener ese espíritu. Si nosotros logramos ese espíritu constructivo y que podamos empezar a abordar la cuestión desde lo más complejo o desde lo menos complejo a lo más complejo, creo que tenemos un horizonte distinto al que estamos teniendo hasta ahora. Pero es un desafío muy, pero muy particular, muy complejo y seguramente con el paso del tiempo veremos solo el éxito de esta política o de esta herramienta que el Intendente pretende empezar a construir. Bien. A ver, la gente que nos está escuchando y que tiene problema hoy y por supuesto evalúa y dice, che, no, lo que pasa es que el municipio se quiere meter un poquito más de lleno en las políticas de seguridad de Viedma. Digamos, ¿para cuándo puede esperar algún resultado? Y yo te lo tengo que decir, teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio de gobierno el año que viene, aunque sea el mismo partido, te tengo a vos como referente a posible candidato para Intendente, pero si llega a volver Alberto Bretinec, toda esta presión que ustedes ejercen para el gobierno provincial, de mi parte no le tengo mucha fe. Por eso, ¿cuánto creerá en este proyecto, Marcos? De verdad, ¿cuándo puedo tener algo de resultado? Porque el problema lo tengo ahora. Mirá, muchas de las demandas que tenemos de la comunidad se van resolviendo y muchas se fueron resolviendo. Por eso, yo quiero dejar muy en claro que nosotros, bajo ningún punto de vista, pretendemos generar una estructura de presión hacia el gobierno provincial, todo lo contrario. Pero es lo que viene pasando, es lo que viene pasando. O sea, ¿por qué se pelean con el Ministerio de Seguridad la semana anterior? Porque no le cae bien lo que ustedes están generando, o lo que están generando el Intendente. No, pero, ¿sabés lo que sucede, Pablo? De hecho, yo lo hablé en algún medio también, y también con autoridades provinciales. Nosotros, bajo ningún punto de vista, pretendemos controlar o buscar alguna crítica hacia el gobierno provincial, en este sentido. Todo lo contrario. Nosotros, cuando el Intendente le encomienda al subsecretario de Protección Ciudadana el abordaje de la problemática, hay un mapa del delito, o de cómo se está comportando la conflictividad en la ciudad de Vietnam. Es algo que cualquier Intendente podría tener, pero bajo ningún punto de vista pretendemos ir en busca de alguna crítica hacia el gobierno provincial. Porque, de hecho, venimos trabajando muy bien. Por eso, a mí particularmente, y corre por mi cuenta lo que digo, me llamó puerrosamente la atención esa gacetilla de un funcionario provincial cuando empieza a hacer algunos planteos en relación a podas estratégicas, mantenimiento de casas, y demás, porque había yo estado con él diez días atrás y me había manifestado en mi cara que era la primera vez que lograban una articulación como la que estaban teniendo con el municipio de Vietnam. Hoy tenemos 30 cámaras colocadas consecuencia de la primer abordaje de esta cuestión allá por principio del año pasado, donde tuvimos reuniones en las juntas vecinales, en el Consejo Deliberante. Yo personalmente acompañé a Betiana Minot y a la jefe de la policía al Consejo Deliberante a debatir esta cuestión. Y mucho de lo que hoy se está haciendo, y ver las más de 60, casi 70 cámaras que tenemos en la Ciudad de Guilherme se debió a esta cuestión. Entonces nosotros no estamos trabajando mal en este sentido. Pero sí queremos tratar de tener un abordaje particular, municipal y puro nuestro que nos permite también poner a disposición todo ese esquema de la provincia. Pero no queremos entrar en una discusión como muchos están entendiendo que tenemos que ir, porque no hay un trabajo de esa manera. Nosotros no trabajamos de esa manera. Y nunca quisimos criticar o poner en duda el accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Guilherme porque de hecho trabajamos permanentemente y hay muy buena relación con las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que, bueno, hay cuestiones que necesitamos empezar a tener dentro del municipio un abordaje mucho más particular y mucho más local en relación a la diversa cantidad de problemáticas que tenemos. Porque cuando nosotros trabajamos en la urbanización de un barrio, también lo vemos con esta perspectiva. Permanentemente. Entonces tenemos un abordaje que lo estamos haciendo muy bien, pero creemos que hoy estamos en condiciones de poder darle una forma y un contenido y fundamentalmente una metodología que hoy no estamos teniendo. Y quizás con ese paso podemos llegar a tener más eficacia quizás en la materia que hoy la comunidad nos está demandando. Bien. Marco, entonces, a ver, ¿tengo que interpretar que ven con agrado la posibilidad de una policía comunal? No, 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 no digo en ese sentido. No tengo elementos hoy suficientes para ir a esa conclusión o a esa afirmación, pero si estoy convencido que de un debate profundo, complejo y un estudio de esta cuestión podemos llegar a tener un montón de conclusiones. Seguramente quizás la necesidad o no de contar con alguna estructura de seguridad local puede llegar a ser un objetivo, de lo que vienen charlando hasta dónde llega, o sea, a ver, lo que existe y vos me trajiste a Patagones, existe que la provincia traslada los fondos para mantener la estructura policial, no dejan de ser empleados provinciales los policías, pero después el mantenimiento y por supuesto un aporte político con un titular de seguridad del municipio es lo que conocemos en una parte de la provincia de Buenos Aires, no toda la provincia de Buenos Aires tiene policía comunal es más, cuesta mucho y eso que tiene muchos años cuesta porque al policía no le gusta la orden del político están acostumbrados al sistema interno, ¿no? Pero por eso te pregunto ¿hasta dónde llegaría lo que vienen charlando? Con esa posibilidad es decir, estamos porque darte la logística pero no darte el problema que es mantener la policía en su estructura sería algo muy sencillo, ¿se entiende lo que quiero decir? Se entiende, se entiende y creo que hacia la afirmación que vos me estás invitando a llegar no estoy en condiciones de poder llegar pero puede llegar a ser una de las conclusiones de estos espacios. Te planteo en la provincia de Buenos Aires porque la provincia de Buenos Aires tuvo toda una transformación en materia de lo que fue oportunamente los consejos de seguridad después vinieron los foros comunales hubieron también algunas transformaciones con gestiones anteriores ya después de la década del 80 en adelante hubieron muchas transformaciones lo mismo le pasó a la provincia de Río Negro hoy tenemos una legislación que es la 4200 que tiene un abordaje de estas características pero es un abordaje provincial nosotros acá pretendemos tener una alternativa o una herramienta local que colabore en el esquema normativo que hoy tenemos que es un esquema normativo centralizado a nivel provincia de Río Negro que es una herramienta que empezamos a construir desde local y que obviamente esté a disposición de quien hoy tiene la competencia para la persecución del delito y la investigación correspondiente eso es lo que estamos pensando y si de ese análisis de la construcción de esa herramienta llegamos a las conclusiones como la que vos estás planteando u otras que no nos estamos imaginando ahora bueno la pondremos sobre la mesa y podremos debatir cuestiones de legislaciones provinciales cuestiones de legislaciones locales o hasta algún debate un poco más de alto vuelo que se haya una cuestión más a nivel nacional las autonomías municipales también están generando algunas estructuras al respecto hay toda una cuestión pendiente respecto a las autonomías municipales también entonces creo que estamos atravesando un proceso que seguramente nos va a llevar a empezar a generar algunas transformaciones que por el momento no han existido en eso vamos a trabajar Pablo bien tema que me encanta me apasiona la verdad que está bueno es muy interesante no solo por la problemática te gusta porque está el problema no ojalá no lo hubiera pero no hay un delincuencia cero no existe pero el abordaje que se le puede dar y la verdad que escuchar a gente no solo local provincial sino nacional hasta internacional ayudándonos a problemáticas que a lo mejor se dieron en otro tiempo en ellos y que hoy la estamos viviendo nosotros es más que interesante pero vuelvo a marcar lo que decía al comienzo evidentemente las patas de la mesa las que tenga hoy noto la más floja el tema de la justicia porque bueno hasta hay un cansancio por parte de aquellos que están en el día a día como es la policía porque evidentemente es una cuestión de siempre los mismos y pareciera viste que entramos en estas rachas están las buenas con pocos hechos y están como las que vivimos hace aproximadamente 30 días donde estaba muy pero muy complicado por eso me gustaría que la gente de la justicia provincial y la federal porque casi todo tiene que ver con droga es cierto también se pongan en la mesa como para poder charlar y que sepan interpretar cuál es la necesidad de la sociedad hoy por hoy planteada a través del municipio Marcos si se entiende se entiende de hecho nosotros somos y lo seremos siempre muy respetuosos de lo normativo sin entrar en un tecnicismo extremo todo lo contrario nos pasó en su momento con la época de la pandemia cuando discutíamos todas las cuestiones competencias jurisdicciones y demás y acá haremos lo mismo nosotros no podemos pedirle a la justicia que se encargue de una cuestión vinculada a los municipales no podemos pedirle a un juez que se encargue de un bacheo de una calle y tampoco la sociedad se lo puede pedir entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que hacer mucha docencia estamos en una etapa donde tenemos que comunicar muy bien muy precisos ser muy concretos en lo que decimos y muy claros porque la gente nos escucha y la gente también está atravesando problemas diversos muchos problemas que terminan después cuando nosotros hablamos de por ejemplo los conflictos intrafamiliares que tenemos de hecho un espacio dentro del municipio donde vamos abordando la conflictividad vecinal las situaciones quizás menores si eso no se aborda si eso no se trabaja pueden terminar en situaciones mucho más complejas una relación de vecindad no abordada o no teniendo un esquema como nosotros lo tenemos ahora con mediaciones comunitarias con un espacio de participación si eso no se aborda desde un primer comienzo puede haber situaciones que se agraven entonces hay que ver la cuestión integralmente hay que saber de que estos son temas que requieren un estudio importante requieren también de una voluntad de parte de todos los que queremos colaborar en esto de podernos estudiar de ponernos a leer de ver cómo se han comportado otras jurisdicciones que también tienen algunos años más que nosotros cómo ha sido este abordaje y estar a la altura de las circunstancias y tratar de respetar las funciones y la responsabilidad de cada organismo pero también saber que nosotros de lo local podemos colaborar con una herramienta que tenga un grado de eficacia en el abordaje de la problemática totalmente distinto al que estamos teniendo o al que muchos nos plantean que tengamos que tener de nada sirve decir si constituyo el espacio que lleva el nombre que quiera ponerle y ya está y con eso se quedó hice cuatro reuniones discutimos y se terminó no queremos eso no queremos salir a este espasmo y casi de coyuntura queremos tener un abordaje integral y que la cuestión que hoy está demandando la comunidad que es muy clara tenga por lo menos desde los gobiernos locales un abordaje de la cuestión mejor que la que venimos teniendo en eso vamos a trabajar y seguramente con el paso del tiempo veremos el éxito de esta acción concreta Marco te agradezco muchísimo el tiempo y la charla muy amable por favor un placer saludos nuevamente a toda la audiencia hasta luego la palabra del jefe de gabinete del municipio de Viedma Marcos Castro hablando de estas reuniones y este proyecto que tiene la municipalidad de Viedma que bueno que ya más o menos les fui contando la interpretación que le puedo dar o la interpretación que también se le fue dando a través del gobierno provincial que sí que molestó y después cuando se dan cuenta que la pelota se hizo tan grande desaparecen todos para no dialogarlo y hoy abiertamente sí lo pudimos charlar con Marcos Castro con esta posibilidad que se informó en el día de ayer de conformar foros uno ha escuchado y mucho foros consejos de seguridad bueno lo que está pidiendo el municipio de Viedma si no malinterpreto es que en esas reuniones en lo que se debata luego se tenga la posibilidad de resolver o sea no es ir a contarte cuál es el problema sino que además ya asesorarte con algunos trabajos y algunos programas que ayuden justamente a la seguridad de la gente no para nada que está mal lo que pasa que hoy la injerencia esa no la tiene la municipalidad es una responsabilidad del gobierno de la provincia por eso dentro de la misma charla se habló hasta de la posibilidad o por lo menos se nombró el hecho del funcionamiento que se tiene con la policía aquí en Carmen de Patagones que es una policía comunal que con toda la estructura de la provincia luego se bajan recursos para que se pueda mantener la fuerza y además hay un funcionario en lo político coordinando las tareas así que bueno una cuestión diferente pero bueno todos creo que estamos a favor de que de que podamos estar mucho mejor en ese tema así que veremos cómo sigue avanzando por ahora de la forma que lo difundió la municipalidad de Viedma 10 de la mañana 33 minutos en toda la república argentina acordate que todas las notas con nuestros protagonistas en primera persona la tenés ahí en forma particular a través de nuestras redes buscanos seguinos arroba patagonia 905 ahí en todas nuestras redes y en nuestras plataformas digitales están los protagonistas como cada mañana actualizamos datos 17 grados 8 la actual temperatura humedad 39% de lunes a viernes de 8 a 11 Pablo Fedorco está en Patagonia en Patagonia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.